buenos días queridos hermanos y hermanas mi nombre es etienne germain soy miembro de las ovejas de jesús misionero en perú y con mucho gusto este domingo vamos a compartir juntos el evangelio lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor honor y gloria a ti señor jesús fuente de amor el camino de vida el rey de la paz jesús 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 en una ocasión se presentaron algunos a contar a jesús lo de los galileos cuya sangre pilato mezcló con la de los sacrificios que ofrecían jesús les comentó piensan ustedes que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos y porque acabaron así les digo que no y ustedes si ustedes no se convierten todos acabarán de la misma manera y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de siloé piensan ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de jerusalén les digo que no y si ustedes no se convierten todos perecerán de la misma manera y les dijo esta parábola un hombre tenía una guerra plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró dijo entonces al viñador ya ves tres años llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera y no lo encontró corta la porque ha de ocupar terreno inútilmente pero el viñador contestó señor déjala todavía este año yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré a ver si comienza a dar fruto y sin duda la cortas palabra del señor gloria a ti señor jesús honor y gloria a ti señor jesús palabra debida la luz en mi vida alegría en mi corazón jesús 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 el señor es compasivo y misericordioso proclama el salmo responsorial y repetimos hoy como antifona del mismo en nuestras celebraciones es una profesión de fe que viene muy bien luego de oír la primera lectura que proclama la gran misericordia de dios con su pueblo dios se presenta a moisés como quien ha escuchado el clamor de su pueblo ha visto sus sufrimientos y va a actuar liberándolo dios no es ajeno al sufrimiento de israel y no solo se compadece el sol si no actúa compasivamente salvando él es el dios que establece relaciones personales que se compromete con los que elige que actúa con bondad que salva y libera es el que siempre está quien nunca abandona sino siempre está dispuesto a salir al encuentro e involucrarse en la salvación de los suyos el amor misericordio de dios misericordioso de dios debiera suscitar la respuesta del hombre a dicho amor dejándose salvar eso es la conversión el pasaje de del evangelio de hoy es una seria invitación a la conversión hecha por jesús se acercaron algunos contándole dos episodios trágicos en los que hubo muertes queriendo indicar que aquellos que murieron trágicamente merecían este final jesús en estas circunstancias invita a convertirse para no perecer a la vez que clarifica que quienes fueron víctimas de estas tragedias no necesariamente eran más pecadores que quienes contaban los hechos el episodio del evangelio concluye con la narración de una parábola en la que se muestra la paciencia de dios que ahí donde hay esterilidad donde no hay frutos es capaz de dar nueva oportunidad para empezar a fortificar jesús desea de sus discípulos de nosotros frutos de amor a dios y a los hermanos el evangelista de el evangelista juan señala que jesús ha elegido a los suyos para que den fruto y permanezca todos configurados con jesús por el bautismo hemos de dar frutos de caridad pero muchas veces nuestra realidad puedes puede ser como la higuera de la parábola infructuosa la cuaresma es ocasión de revisar si damos los frutos que hemos de dar si respondemos en fidelidad al señor urge confiar en la misericordia del señor que da una nueva oportunidad para orientar nuestra vida a la gloria del padre al vivir como jesús dando frutos auténticos de conversión esta mañana hermanos pedimos a dios la gracia de aprovechar nuestra segunda oportunidad que dios nos da para dar frutos realmente en nuestro mundo en el mundo donde estamos en nuestra familia en nuestro país lo vamos a pedir a dios esa gracia de renovarnos totalmente de convertirnos y dar frutos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación más líbranos del mal y amar ya le pedimos la gracia también de la conversión del camino fiel a jesús diciendo dios te salve de maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén y que el señor nos bendiga a todos y nos guarde de todo mal en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén buen día a todos gracias